Llamamos nosotros, que llamábamos esos huelgas, esos paros, ya no tienen sentido. Cuando estamos haciendo un daño y además estamos infringiendo la Constitución de la República Bolivariana, que es el derecho y garantía a una educación. O sea, yo de manera irresponsable de ese llamado, porque el Ministerio del Poder Popular para la Educación actualmente está en la discusión del contrato, definiendo todas las cláusulas económicas. Ya han aprobado muchísimas cláusulas, cerca del 80% de todo el contrato. La Autoridad Única en Educación en la entidad de Aragüeña sostuvo que con el llamado a paralización del gremio educativo se estaría violentando derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. María Gabriela Lucena, TRB.